Aquí empieza Desde Cero, el programa que impulsa el emprendimiento y las oportunidades. Hola amigos, bienvenidos a Desde Cero. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este, su programa para emprendedores. Y sabemos que hay muchos amantes del café, así que preste atención porque si usted está pensando no solo en tomarse un cafecito, sino también en ponerse un emprendimiento, una cafetería, así que va a tener que estar junto a nuestro especialista tomando nota de todos los tips que nos va a dar. De hecho, el especialista del día de hoy es barista y tiene un proyecto ya desde hace 5 años y nos va a contar cómo ha ido evolucionando. Él al inicio solo vendía café, ahora ya tiene varios productos, así que vamos a conocer de su proyecto. Y por supuesto, hablando de café, nos visitan desde Loja, así el café del abuelo está delicioso, el verídico, desde este lugar de nuestro Ecuador. Así que bienvenidos, esto es Desde Cero, póngase cómodo. Fernando Rojas es uno de los socios del emprendimiento Café del Abuelo. 36 años, Olmedense, llevan 2 años en el mercado. Su mayor desafío ha sido llevar el sabor y el aroma del buen café a todos los rincones del país. Jaime Bautista, 65 años, quiteño, emprendimiento, Tombike, lleva 4 años en el mercado. Su mayor desafío es hacer más bicicletas para que cada vez más gente opte por la movilidad sustentable. Nuestro invitado especialista es Jonathan Jerez, administrador gastronómico, CEO, fundador de Coffee Tear, con 5 años de especialización en barismo. ¡Bienvenidos! Y ahora sí empezamos en Desde Cero, contarles que este estudio huele delicioso a un café lojano que ya le vamos a contar la historia, la historia del abuelo. Bienvenido nuevamente a nuestro invitado especialista Jonathan Jerez, él es barista, administrador gastronómico y fundador de The Coffee Tear. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jonathan, ¿qué tal? Qué gusto, gracias por la invitación. Estamos muy bien por acá, viniendo justo de la cafetería en este momento. ¡Qué bueno! ¿Cómo han estado las ventas en estos fríos, por ejemplo? Bien, bastante bien. Ajá, cuando comienza a llover y comienza a ser bastante frío, sí comienza a notarse que la gente necesita más, un abrigo más fuerte, ajá, calentar un poquito más de cuerpo con bebidas calientes y el café. Es una gran opción para poder, es una gran opción calórica que te hace que hasta te desinhibe un poco. Te cambia, ¿no? Te cambia totalmente. Creo que muchos preferimos un cafecito a cualquier hora y ustedes también podrían contarnos qué le trae algún recuerdo, por qué le gusta tomar café a través de nuestro hashtag Desde Cero. Jonathan, te agradecemos por estar aquí porque tienes ya una experiencia en el mundo del barismo, por supuesto, pero también tienes una cafetería hace cinco años. Y tú me comentabas que esta cafetería literalmente solo la empezaste vendiendo café y has ido evolucionando. Cuéntanos de ese proceso para dar esos tips a nuestros televidentes. Exacto, verás. Como te contaba, era súper chiquito el lugar. Teníamos un espacio de 15 metros cuadrados al principio, hace cinco años. Y hemos ido avanzando, hemos ido cambiando. Al principio solo vendíamos el café, como que paquetes de café, más también como que souvenirs para turistas. ¿Qué tipo de café vendían? Siempre hemos trabajado con café de especialidad. Siempre intentamos traer directamente de los caficultores nuestro café. Es muy fácil, al menos de acá cerca de Pichincha, trabajar con caficultores. De acá de Pichincha es muy fácil porque tenemos disponibilidad todo el tiempo, entonces es fácil comunicarte con ellos. Hay varios eventos de acá en Pichincha que te ayudan a relacionarte con los productores, entonces tú puedes hacer relaciones directamente con ellos y encontrar tostadores igualmente por tu parte y así tener tu propio café personalizado. Y un muy buen café. Acá en Pichincha tenemos un café precioso. Buenísimo, por supuesto. Delicioso, ajá. Entonces, ¿empezaste ya solo con el café y en qué momento dijiste, no, tenemos que agregarle unos postrecitos, unos sándwiches? ¿Cómo fue que evolucionaron en eso? Verá, fue exactamente cuando comenzamos a tener muchos clientes del sector. Al principio eran más enfocados en lo que éramos turistas, entonces queríamos vender souvenirs, bolsitas de café. Entonces, comenzamos a tener bastantes clientes del sector, bastantes oficinas, o sea, personas que trabajan en oficinas y eso nos impulsó a poner ya mesitas y a comenzar a ofertar primero galletas, bizcochos, porque claro, en el espacio que teníamos no podíamos hacer producción. Entonces teníamos que conseguir cosas pequeñas para no tener ni siquiera lugar donde refrigerarlos, porque no, como digo, 15 metros es muy difícil poder tener una cafetería grande, una cafetera grande que ocupa bastante espacio. Entonces, era muy difícil. Después tuvimos la oportunidad de encontrar un lugar más grande. Ya ya pudimos montar una cocina y comenzamos a trabajar postres más procesados, como las que pudiste ver en nuestra red social. Oiga, esas fotos estaban como para irse después de desde cero a un café y un postre. Ya es una repostería de otro nivel, ajá. Ya logramos mejorar muchísimo nuestro producto, mientras el café siempre ha sido nuestro protagonista. O sea, hemos buscado siempre mejorar el café y acá en Ecuador, mientras pasan los años, mejor se pone el café, mejor se pone el café. La taza dorada es un gran ejemplo de cómo los puntajes siguen creciendo. Igualmente, la cata de Quito es un gran ejemplo de cómo los puntajes siguen creciendo, porque los caficultores siguen trabajando sobre mejorar sus granos. Y esto hace que nuestro producto sea mucho mejor y nuestro cliente pueda tener una mejor experiencia en la cafetería. Y eso podemos nosotros aprovechar para enganchar. Porque dentro de los emprendimientos de café hay que considerar que hay gigantes comerciales que acaparan mucho el mercado. Total. Y es que ya son grandes cadenas también que uno debe pensar, de hecho, si es que se pone cerca de. Ustedes analizaron eso. Yo justo al preparar este tema leía que sí hay que tomar en cuenta un poco el alrededor, ¿no? Ver la competencia, ver si es que solo vamos a vender el café o vamos a ir agregando, como ustedes, después de un tiempo ya varios alimentos, como serían los postres, los dulces. Exacto. Mira, alrededor de mi cafetería yo tengo en la redonda de unas cuatro cuadras, yo tengo tres cafeterías comerciales. Grandes. Pues, ajá, grandes. Y son bonitos. Son grandes. O sea, ellos tienen para poner unas cafeterías así completamente equipadas. Pero uno tiene que diferenciarse por lo que ofreces. Desde la experiencia interna hasta el producto, pasando por el servicio, todo lo que uno puede representar en el café, cómo uno lo puede expresar a los clientes para que ellos también se sientan parte de tu marca. Una parte importante de los emprendimientos cuando tienes clientes habituales es que ellos sientan que crecen contigo. Entonces, al tercer local que hemos tenido, ya le añadimos una parte infantil, porque muchos de nuestros clientes comenzaron a formar familias en los cinco años que nosotros teníamos la cafetería. Y eso fue porque nosotros nos fuimos dando cuenta. Claro, no hay muchos de esos lugares. De hecho, cafeterías, no solo hablemos de restaurantes, sino de cafeterías en sí, donde uno puede ir a tomarse un cafecito tranquilamente y con los niños, ¿no? Siempre es como más de, es un lugar más de oficina. Después de la oficina, un cafecito con las amigas y se acabó. Exacto, porque en las cafeterías es como que los niños siempre se ponen muy inquietos, siempre quieren hacer otra cosa. Y tienen razón, son niños. Entonces, nosotros lo que hicimos no es añadir un espacio con juegos grandes, sino añadir actividades para que incluso los padres puedan interactuar con los niños. Entonces, los niños se mantienen tranquilos, le muestran sus trabajos a sus padres, sus padres les siguen animando para que se sigan entreteniendo. Entonces, hay como que una familiaridad del lugar. Eso es muy importante lograr también. Perfecto, Jonathan. Buenos tips también que nos está compartiendo nuestro invitado de hoy. Ya vamos a conocer más recomendaciones, así que usted acompáñenos hasta el final, que también hay ofertas. Pero recuerde la revista Desde Cero. Y próximamente le tenemos sorpresas, porque va a cambiar de día la circulación. Sin embargo, por el momento usted puede encontrar los días lunes la revista Desde Cero, con diario El Telégrafo. Recuerde que aquí hay varios temas de emprendimiento, pero también podría ver a los emprendedores que ya pasaron por nuestro programa. Tener los contactos, una fotografía para que los reconozca bien y pueda llamarles si tiene también algún negocio usted y quiere darles un espacio a ellos. Así que recuerde la revista Desde Cero, que circula con diario El Telégrafo. Y llegué al lugar que necesitaba venir, Ria, porque huele delicioso. Gracias por acompañarnos a Fernando Rojas, del Café del Abuelo, directamente desde Olmedo, allá en Loja. Bienvenido. Gracias, Melina. Gracias a la televisión pública que nos ha invitado esta tarde y poder exponer un poquito más del café y ahondar en esto del café ecuatoriano y orgánico. Cuéntanos un poco, Fernando, de la historia. Esto es familiar, en realidad. ¿Quién es ese abuelo que nos hubiese encantado conocerlo, quizás en otra ocasión? ¿Y cómo fue? ¿Cuántos años tiene ya este proyecto? Sí, nosotros justamente estamos en la fase de emprendimiento. Estamos básicamente unos dos años en el mercado. Y nuestro abuelo nos crió tomando siempre y cada día un café, un café distinto. Y cuando pensamos en emprender, siempre vino a la memoria qué significa tomarse un café. En este caso, vino a nuestra memoria el abuelo. El abuelo que allá es un caficultor en el campo. En la actualidad, a sus 85 años, él sigue sembrando el café y preparándolo de manera orgánica. Lo estamos viendo en pantalla también al abuelo. Aquí le mandamos un abrazote. Seguro nos está sintonizando. Y gracias a él también, a ese legado, ¿ustedes han tomado la aposta para seguir con el proyecto? Sí, en efecto, en Ecuador hay muy buen café. El problema es que no necesariamente llega a las grandes ciudades, dado que las grandes cadenas o en su efecto el café industrializado ha captado todos los mercados. Se nos ocurrió a nosotros esta idea de poder organizarnos de una manera distinta. En este caso, con la gente del Cantón Olmedo, que ha sido ganador de tres años de la Taza Dorada, que es un premio anual al productor de café. Justo lo que nos decía nuestro invitado. En efecto. ¿Y qué ha significado para ustedes también como familia recibir esta Taza Dorada? Y darlo a conocer que en el espacio que ustedes tienen como cafetería, como un espacio de este tipo de café, tienen esa Taza Dorada. Claro que sí, es una gran responsabilidad, sobre todo lo que está detrás de nosotros, que son toda la gente, los productores primarios. También está con nosotros la familia y la gente que se encarga de las ventas. Es decir, es un gran equipo. ¿Cuántas personas son? En este caso, estamos hablando de unas 20 personas en este momento en el proyecto. 20 personas, qué bueno. ¿Y empezaron cuánto? ¿Solo el abuelo? Sí, el abuelo y básicamente tres personas más. Qué bien. Oiga, sigamos conversando, pero ¿qué le parece un cafecito? Oh, por supuesto. Lo vamos a preparar para hacerlo acá. Chévere, empezamos entonces para seguir conversando, Fernando, también sobre esta tradición familiar. ¿Qué tipo de café es? Permítame, por favor, percibir que es un café que me podría dar las características. Yo no sé mucho, la verdad, del café, pero mire, dice café lojano, así que café artesanal 100% orgánico. Sí, Meli, yo quería destacar cómo uno puede percibir lo orgánico. Y esto significa que no existe fumigaciones o fertilizantes, dado que en estas montañas ubicadas entre la provincia de Loja y la provincia de Loro se desarrolla este tipo de café, porque tiene un aroma muy especial y los pequeños productores no tienen necesidad de fumigaciones o químicas. Empecemos entonces, por favor, Fernando, para ya empezar a degustar un rico café lojano, directamente desde Olmedo, ustedes ya les vamos a decir dónde pueden acceder a este café. Oiga, yo tengo un problema ahora que me preguntan cuántas cucharadas. Yo siempre pongo o mucho o poco café. ¿Cuánto deberíamos poner? En este caso sería... ¿Y desperdicio? No, por supuesto, todo depende de la cultura o la costumbre que uno tenga. Sin embargo, sería ideal ponerle una cucharadita por cada taza de café en este caso, o taza de agua en este caso. Una cucharada por cada taza de agua. ¿Cuántas tazas tenemos? Tres. En este caso, perfecto. Vamos a poner ahí. Le voy a poner una yapita para que salga más fuerte, ¿verdad? Claro que sí. ¿Usted toma el café con azúcar o sin azúcar? Para la gente que ya nos vamos especializando en el tema del café, es preferible hacerlo sin azúcar, para sentirle los sabores y lo que contiene el café. Más, sin embargo, la costumbre es siempre con un poquito de azúcar para que esta nos permita dar otras sensaciones diferentes. Yo le voy a contar cómo es en mi vida. Si es que hay postre, es sin azúcar. Si no hay postre, ahí sí me toca ponerle azúcar. Y no trajimos postre, ¿no es cierto? No, el postre hay que ir a la cafetería. Hay que ir a la cafetería, es verdad. Muy bien, yo tengo que ponerle azúcar entonces en esta ocasión. Ahí estamos preparando ya un poco. ¿Dónde vamos a poder acceder a este café del abuelo? Sí, justamente nosotros por el momento no disponemos de una tienda física. Sin embargo, acá en Quito estamos llevándolo a domicilio. Eso es lo que queremos nosotros proponer. La idea de que nos envíen un mensaje de WhatsApp y con la ubicación llevarles el café. Así sea una fundita o los funditos. Así sea una fundita. Claro, porque queremos garantizar que el café sea puro. Dado que hay mucha gente que a veces lo mezcla con algunos otros elementos, queremos tener una relación directa con los clientes. Fernando, y veo diferentes presentaciones también. ¿Son diferentes productos o es lo mismo en realidad? En este caso nosotros hemos desarrollado lo que es el café en grano, el café molido. Este es molido. Sí, nosotros somos tostadores también. Eso significa que podemos ir teniendo diferente textura o diferente tipo de tueste en función del cliente. En este caso la cafetería es un cliente distinto a la ama de casa que se prepara un café a diario. Entonces en ese sentido nosotros hemos desarrollado el tueste. Y lo otro es de que el empaque nuestro es biodegradable, lo desarrollamos nosotros. Es en base a lo que es la caña de azúcar. Queremos también aportar en esto de la conservación y ya no el uso de lo que es plásticos. Entonces queremos mantener esa cadena de lo orgánico a una funda biodegradable. Perfecto. Y estaba viendo interesante lo que ustedes han hecho también aquí. Atrás ponen cómo es la preparación. Dice utilice agua a punto de ebullición, utilice filtro de tela o cafetera o una taza de 150, una cucharada de café. Y ahí está también si es que es tostado en grano, intermedio, tostado y molido, oscuro y gramos por cucharada. Aquí está la indicación que yo necesitaba. Dice si quiero un café suave, 4 gramos, ¿no es cierto? Un café medio, 6 gramos y un café fuerte, 8 gramos. Ahí está. Así es. Buena, buena recomendación también. Oye, cuénteme una cosa porque muchas personas alguna vez lo hicimos. Si es que sale el café un poquito suave y volvemos a poner el mismo café, es recomendable, se va el sabor, se hace más fuertecito. En este caso sería recomendable preparar uno nuevo. Uno nuevo. Porque el café al momento de hervir básicamente tiende a expandirse los aromas y se va perdiendo en el proceso. Es un error lo que estamos haciendo. Sí, básicamente. Sería preferible hacerlo de una forma, digamos, distinta a la siguiente ocasión. Tal vez si le gusta un poco más fuerte, ponerle un poquito más de café, ya depende de los gustos. Perfecto, excelente. Entonces, vamos a probar un cafecito, ¿le parece? Sí, que se termina de hacer el proceso. Nos íbamos a ir a la pausa con eso, pero no importa. Mientras tanto, las redes sociales, ¿quién las está manejando? Igualmente tenemos un equipo de comunicación. En este caso, Pablo se encarga, es mi hermano, él se encarga de todas las redes sociales a través de Facebook como Café del Abuelo. Instagram también como Café del Abuelo para que nos conozcan y también nos puedan enviar un mensaje y los pedidos que se los llevamos a cualquier lugar en la ciudad de Quito directamente a domicilio. Muy bien, por WhatsApp, nada de llamada telefónica, mejor por WhatsApp. Preferible por WhatsApp porque nos envían la ubicación. Qué bien, listo. Entonces, mientras se prepara un cafecito, nosotros nos vamos a ir a una pausa anunciando que también, si quiere contarnos a través del hashtag desde cero, ¿de dónde es el mejor café del Ecuador? Escríbanos, pónganos ahí o también puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Coméntenos, por favor, cuál es el mejor café para usted. Ya venimos. Lo que debes saber. Empresas que resuelven problemas sociales. La prioridad de un emprendimiento social es satisfacer las necesidades de la sociedad a través de una figura empresarial. Gracias por continuar en Desde Cero. Nos están llegando ya los mensajes y Aurelio nos escribe desde Saruma. Él dice, Fernando, que es uno de los mejores cafés del Ecuador también, pero Loja tiene su café y ya lo estamos demostrando, ¿verdad? Sí, en efecto, Saruma queda al frente de esta parte de Lojana, así que básicamente el café que compartimos es el mismo. Somos primos, sí, más o menos. Así que no había problema. Es uno de los mejores cafés en este sector. Qué bueno. Y tantos así que es tan bueno que vamos a probar ahora. Sí, ya está listo. Sí, por favor, Meli. Vamos a hacer una degustación del café. Muy bien. A ver, vamos a ponerle un cafecito. Oye, ¿a usted le quita el sueño o no el café? No, realmente no debería quitarme el sueño. No voy a dormir ahora. Le cuento. Exacto. Es, creo que costumbre, ¿no? Por ejemplo, mi mami necesita un café para dormirse de ley. Yo, a mí me quita en realidad un poco el sueño, pero bueno, vamos a despertarnos ahora que estamos pasando estas gripes. No mucha azúcar, me dice el jefe. No, pues, tiene que estar dulcecito. A ver que no hay postre, ¿con qué acompaño? ¿Qué tal está? ¿Qué tal le quedó? Ah, está bien. Sí, ya depende mucho de los gustos de cada uno. A ver, vamos a probar, me voy a quemar. Sí, no más azúcar, ahí está súper bien. ¿Cuánto nos cuesta las funditas de café que ustedes tienen? Claro que sí. En este caso, tenemos de distinta presentación, de distinto tamaño. En este caso, tenemos la de un kilo, la cual estamos entregándole en 10 dólares, ¿sí? La otra es de 400 gramos. ¿Esta? Sí, justamente la más grande. ¿Esta es la de 10 dólares? Ajá. Oiga, pero está buenísimo, súper bien. Esto sí, yo creo que le alcanza unos 15 días, yo creo. Sí, ya depende de la cantidad. ¿Verdad? De, claro, de cuántos miembros de la familia sean, pero súper bien el precio. Esto no va, en ese precio no vamos a encontrar en ningún lado, ¿verdad? Así es. Tenemos también la otra presentación, que es la de 400 gramos. ¿Cuál es? ¿Esta? Esta de acá. ¿Ya? Sí, 400 gramos. Uy, ya. Y en esta más pequeña, que es de 225 gramos. Entonces, todo depende de la cantidad necesaria para el hogar. Ajá. Sí, entonces la de 400 gramos está en 4 dólares con 50 centavos y la de 225 gramos está en 2 dólares. Súper bien. Entonces, es un precio económico para un café, digamos, que queremos nosotros acercarlo con esa pureza del café orgánico. ¡Qué bien! Oiga, y aquí veo una fecha también que puede consumirse hasta el 31 de mayo del 2020. Sí. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Un año? Normalmente el café tiene una duración de un año, más o menos. Sin embargo, nosotros hemos acortado un poco la fecha porque básicamente la gente lo consume en unas pocas semanas. Ya se ha terminado el empaque, en este caso, del café. Perfecto. Oiga, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo una hija, claro. Sí, tiene una hijita. Ajá. ¿Y tiene bicicleta? ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años. Ah, ya tiene una bicicletota, entonces. Claro que sí. Sí, tiene bicicleta y todo. Tiene bicicleta, sí. Oiga, si es que piensa tener otro hijo, yo le invito a ver el siguiente reportaje que preparó nuestro compañero Arturo Barriga porque son unas bicicletas así a escala. Sin embargo, sí hace también otro tipo de artículos, así que conozcamos de esta historia y vámonos brindando, ¿le parece? Sí, Meli. Buen provecho, salud y todo. Vamos a verlo. Mi nombre es Jaime Gonzalo Bautista Álvarez. Me dedico actualmente a hacer este tipo de bicicletas de madera sin pedales. Yo tengo una hijita que vive en Suiza y me invitó a que le vaya a visitar y yo ahí vi estas bicicletas. Pero eso fue en el 2007. Después volví a irme en el 2014 y para ese entonces yo ya tenía nietos. En el 2007 no tenía nietos, en el 2014 ya tenía nietos. Entonces yo regresé con la idea de hacerles a mis tres nietos. Eso fue, entonces dije, vine como por septiembre, dije yo hasta diciembre si les alcanzo a hacer para darles de Navidad. Esa fue la idea. No fue con el afán de que esto, como en la actualidad, negocio. Bicicletas para que desarrolle principalmente el equilibrio, desarrolla la amorticidad, fortalece los músculos. Dicen los entendidos, los que patetaron esto en Alemania, que la mente trabaja un poco más porque está coordinando los movimientos. El asiento es regulable, le sirve hasta los siete años, pero el niño en cinco o seis meses ya tiene el equilibrio. Me he ido a centros comerciales, a estar por fuera. O sea, ahora ya los vendo casi más a través de las redes. En las redes dije, señores, amigos, así, ayúdenme con un nombre comercial. Entonces ahí me sugirieron, dijo, ponle Tom Bike. No sé si es que el BioPic es inglés, alemán, no sé. Pero sí, entonces dijeron, no, está, queda bien. Tom Bike, excelente. Felicitaciones por este proyecto. Exacto. Y si usted quiere también por ahí tener una oferta, al final del programa ya lo sabe. Nosotros seguimos con nuestro invitado, barista también, Jonathan Jerez. Y como es barista, imagínense ustedes, hay que preguntarle qué tal el cafecito lojano. Está bien rico, la verdad. El café lojano tiene muy buena reputación, tiene muy buenos sabores. El café lojano tiende a ser mucho menos, o sea, menos ácido que lo que hacen acá el café de Pichincha, de Imbabura y el Carchi. Entonces tiende a ser un poquito más seco de sabor. Es muy buen café, la verdad. Jonathan, ¿dónde aprendiste tú sobre el barismo? Yo estudié, bueno, administración de gastronómica en la UTE y después en la Academia de Café, acá en Quito, con la Academia de Café Isbeglio, que fue al principio. Los chicos, hace cinco años yo me instruí con ellos, exactamente. Pero claro, eso fue como que una introducción a lo que es el mundo del café. Después uno tiene que autoeducarse muchísimo para poder completar los conocimientos y poder manejar una cafetería, o sea, manejarla bien al menos, poder conocer tu producto, saber cuál comprarlo, dónde comprarlo, cuál es el precio a comprarlo, cuál es el precio a venderlo. Eso ya viene mucho del aprendizaje que uno tiene mismo que hacer, porque... ¿Hay que ser barista para tener una cafetería? Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí. Estoy seguro que habrá personas que te digan que no, pero como barista tú puedes probar, decidir sobre el producto que estás vendiendo. Entonces tú sabes lo que estás comprando y tú sabes lo que estás vendiendo. Entonces tú eres sincero con tu cliente, tú le puedes ofrecer lo que tu cliente busca. Entonces tú al poder apreciar el café que estás tomando, tú lo puedes vender de la misma manera. Y puedes también darle ese plus, creería yo, del arte late, por ejemplo, las figuritas. A mí eso como cliente me llama la atención, quizás a muchos de nosotros también. Entonces podría ser un plus. Tú aprendiste también a marcha, ¿verdad? Es gran parte de lo que es ser barista, es hacer arte late. Gran parte, no es como que lo único. Claro. Pero sí es gran parte porque es muy vistoso, es lo que más se ve. Al menos ponte dentro de las redes sociales y el manejo de la red social dentro de la cafetería. Manejar un buen arte late es muy bueno porque la gente se impresiona. Y las fotos siempre de arte late en un Instagram. ¿Puede costar más tener ese tipo de plus en tu proyecto, en tu cafetería? Porque claro, puedes decir, yo te puedo dar un cafecito así servido pasado rapidito a darte algo ya más producidito. ¿Puede costar más para hacer ese tipo de costos también en nuestro presupuesto si es que vamos a poner una cafetería? ¿Dentro de tu presupuesto de cafetería, si es que solo planeas ofrecer café pasado? Sí, sí, sí. Pero si es que ya deseas tener una variedad mucho más alta, si es necesario que te compres una máquina de espresso. Que son estas máquinas que ya se ven que son más grandes dentro de las cafeterías. Caritas, ¿no? Sí, sí son costosas. Pero tenemos de varios precios y así como también hay de varios servicios, hay las que son de dos grupos y hay las que son de un grupo. Entonces, si es que tu proyecto no es irte de lleno a lo más grande, puedes tranquilamente conseguir maquinaria de acuerdo a tu presupuesto. Yo personalmente mi cafetería la inicié con una máquina automática que no me daba para hacer artelate. Solo lo básico, café pasado. Solo lo básico, café pasado y automática. Entonces era solo con botones y con esa máquina yo me hice de clientes así dos muy buenos que hicieron que yo me anime a comprar una máquina de espresso y poder transformarme en un muy buen barista. Y arriesgarte también. Exactamente. ¿Cómo va justamente la cultura del café en nuestro país? ¿Ha crecido? ¿Ya somos un poco más exigentes? Yo te puedo hablar de lo que se ve en Quito. Sí. Y en Quito sí. Sí. Se puede ver que las personas comienzan a buscar ya mejor sabor de café. Ya se creen baristas. Sí. Está bien, está bien. Hay bastantes y baritas dentro de la ciudad, la verdad. Que ya le huyen incluso a ciertos sabores conocidos porque son muy secos. O al café soluble. Hay gente que ya un café soluble ya no depende de ellos, no te aceptan. Yo personalmente prefiero tomar té. Sí. Ajá, incluso las aromáticas en vez de instantáneo. Es que claro, imagínate tú que sabes tanto de eso. Si te brindan un café soluble es como un insulto para un marista. La verdad es que no, no, pero no lo disfruto. No, exacto. Entonces, para no disfrutarlo, sí, la verdad, prefiero tomarme algo que lo voy a disfrutar con más ganas porque me están invitando a tener cuentas. Hay que aceptar. Tengo que disfrutar la experiencia, exactamente. ¿Cómo tenemos que costear las bebidas y alimentos en el momento de ya tener nuestro proyecto en marcha o antes también? ¿Cómo hacer ese costo de, bueno, mi café va a costar tanto? ¿Miro en el alrededor cuánto están los costos? No, no creo que hay que fijarse mucho también en la competencia, en esas grandes cadenas que a veces son bien costosas, ¿no? Y son cafés chiquititos. ¿Cómo hacemos ese presupuesto? Bueno, el costo de tu producto no tiene nada que ver con tu, con la competencia. Lo que sí tienes que ver con la competencia va a ser tu precio de venta. Precio de venta. Exactamente, porque tu costo va a ser muy individual. Porque si te pones a comprar costos con las, con las marcas comerciales vas a tener costos muy desfasados porque ellos ya compran cafés en cantidades volumétricas muy grandes. Al igual que la leche, al igual que cualquier de sus insumos. Cosas que tú no vas a poder hacer. Tú no puedes comprar lotes gigantescos de café ni lotes gigantescos de leche para obtener precios tan cómodos. Entonces, tus costos sí se van a desfasar en ese modo. Pero lo que sí tienes que ver con la competencia, al menos con las comerciales, sí es el precio de venta para manejar. Tú tienes que saber el café que estás vendiendo, la calidad del café. Entonces, si tú estás completamente seguro de que tu calidad del café cuesta más que la comercial. Ponlo. Ponlo, exactamente. Porque tampoco se trata de regalar tu trabajo, el producto, la producción de los cafecultores que se esfuerzan mucho en hacer muy buen café. Porque los lotes de café que ya son de especialidad toman mucho trabajo hacer. Y no está bien que por querer meterte en la competencia y respetemos todo el proceso que hay detrás de esto, los tostadores, los cafecultores, los baristas, son profesionales todos muy capaces. Entonces, si tu café, tú estás seguro de lo que estás vendiendo, pon el precio que es. No sobreprecies, no sobreprecies porque tampoco está bien aprovecharse de un mercado que todavía no está al 100% educado. Pero pon el precio que es, exactamente, pon el precio justo y está bien. Y tú puedes explicarle tu precio a las personas porque siempre van a venir personas que te van a comparar con lo comercial. Pero esto está más barato acá. Exactamente. Pero no se sabe el tipo de café. Defender también el producto que nosotros le estamos poniendo. Aquí a tres cuadras porque si a tres cuadras yo tengo una de estas cafeterías a menos, a cuadra y media. Y te dicen acá como que mire, pero allá, pero es que uno tiene que explicarles. Entonces, incluso en la parte de costos, es como que yo vendo lo que venden ellos, es como que no sale porque tienes que pagar locales. Si tienes personal, tienes que pagar personal. Esa parte del personal al momento de hacer emprendimientos es también muy, muy delicado. Decidir tener una persona trabajando para ti es un costo muy alto que a veces te pesa más de lo que te aporta. Entonces, la decisión de contratación de personal al momento de emprender es muy importante. Lo mejor es poder trabajar con personas dentro del negocio que estén poniendo la espalda para que hagan crecer el negocio. Entonces, si son socios o son familiares. Claro, que sepan del tema quizás por ahí darles la oportunidad. O sea, que sean identificadas con el negocio. Entonces, eso ayuda mucho para que tus costos no se eleven. Si tus costos no se elevan, tú puedes mantener una operación normal y puedes dedicarte a tu crecimiento y a tu perfeccionamiento de producto. Muy bien, Jonathan. Y han aplicado todos estos tips también él en su proyecto y por eso ha crecido ya durante estos cinco años. Y sí, él también se ha equivocado. Ha ido aprendiendo en la marcha. Pero para eso estamos aquí para también darles a ustedes esos tips y que no se los vuelvan a repetir. Nosotros vamos a otra pausa disfrutando de este café lojano, del café del abuelo. Ya venimos. Lo que debes saber Empresas que resuelven problemas sociales Los principales problemas a los que apuntan los emprendimientos sociales son Educación, salud, exclusión, género, alimentación y vivienda Sigue la disputa en redes sociales sobre el mejor café del Ecuador. Usted también podría comentarnos a través de nuestro hashtag desde cero o también a través de nuestro número de WhatsApp que ya le ponemos. Y a propósito, este número de WhatsApp podría mandarnos por ahí también unos saluditos, pero también puede mandarnos su proyecto, su número de contacto y su nombre para poder comunicarnos con usted y que nos acompañe en el estudio. Ahora vamos a ver a alguien que ya ha consumido muchísimo este café del abuelo, este café lojano que ya tiene mucha tradición. Y tenemos a alguien que me dice que toma más de cinco tazas por lo menos al día. Veamos de quién se trata. Hola, mi nombre es Johanna Tamayo, trabajo en el área de logística nacional. He probado mucho el café del abuelo y lo recomiendo a todos ya que es un excelente café el cual brinda beneficios al momento en el que estás trabajando, en el que estás estudiando o estás realizando cualquier actividad. Adicional, tenemos muchos beneficios con este café, ya que el café es un café orgánico, el cual viene en una funda biodegradable, es decir, viene en una funda de caña de azúcar. Sí, adicional, este café también fue el ganador de una de las tazas de oro de Loja. Al momento yo lo tomo y lo consumo demasiado. Me encanta porque me relaja, me ayuda a seguir con mi trabajo continuamente sin tener que estar tomando algo adicional. Así que te lo recomiendo, es un buen café, el café del abuelo. Gracias a Johanna Tamayo. Oiga, ¿y cómo llegaron a ustedes a conocer este gran café? Justamente nosotros hemos comenzado a hacer una distribución distinta, que no era a través de las grandes cadenas, sino más bien el puerta a puerta. En ese sentido, nosotros cada día salimos a visitar a las diferentes personas y conversar y explicarles un poco del café, de la diferencia del café industrializado versus el café orgánico. Entonces, en ese sentido, lo han ido conociendo día a día las personas y así se van comentando, incluso ahora por redes sociales. Alguien toma la captura de pantalla o una fotografía y le envía a otro familiar y así vamos creciendo en el mercado quitaño principalmente. Por referencias también. Así es. Qué bien. Bueno, Fernando, teníamos una pregunta de Jonathan también, quien te comentábamos que él es barista y todo, así que sabe muy bien del tema. Adelante, por favor, Jonathan. Cuéntame, Fernando, ¿cuáles son los tipos de tuestes que están manejando con los cafés? Porque es muy importante los tuestes. Lógicamente, Jonathan, como tú sabes, depende de la forma de preparación, de la forma de extracción y en esa parte nosotros tuvimos que aprender, porque siempre en el emprendimiento uno va aprendiendo. Entonces, es diferente un café que uno lo extrae en la casa con la chuspa, que le llaman a cabo la cafetera, versus el café que se extrae en la cafetería, donde se tienen las máquinas especializadas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos cafés en diferentes tipos de tuestes. Un tueste ligero, para sentirle los sabores a frutos que tiene este café. Un tueste intermedio para la gente que prefiere más cuerpo y más sabor. O un tueste oscuro para aquella gente que prefiere un café fuerte. Qué bien, muchísimas gracias por esa acotación, también por esa pregunta. ¿Han pensado ya en tener un local? En este caso, el café se toma en todo Quito. Entonces, nosotros no queríamos encerrarnos en un solo sector, sino más bien poderles acercar el café a todo lado, porque el café no se lo encuentra en una tienda en específico, o en las tiendas normalmente no se lo consigue. Entonces, es preferible que nos busquen vía redes sociales o el número de teléfono. No sé si puedo indicar el número de teléfono. Claro, dígalo, por favor. Es el 098 47 98 538. Ese es el número al que nos pueden ubicar y vía WhatsApp, que es muy sencillo, nos envían la ubicación y nosotros le llevamos el café sin recargo. Hoy la idea es que tengan un muy buen café en casa, diferente al café industrializado y con el trabajo comunitario también que se desarrolla en el Cantón Olmedo, donde están los pequeños productores. Así que es un trabajo comunitario muy bonito que estamos desarrollando. ¿Cómo haces ese trabajo con los productores? Que qué bueno que existe también ese comercio justo. Exactamente. Nosotros habíamos detectado que no se le paga siempre el precio justo al productor, de tal manera que no se motivaba. Así que decidimos organizarnos en este caso con la gente de Olmedo para que ellos lleven este café a un centro común de acopio y ahí poderles pagar un precio justo, en este caso diferente al precio de mercado, porque cuando hay oferta pues se tiende a pagarle muy poco al productor. Entonces nosotros hemos planteado la idea de pagarles un precio mejorado para que ellos puedan hacer un mejor trabajo. Sí, y de tal manera que ellos nos están enviando durante todo el año el café para acá a Quito, donde hacemos el tueste, lo hacemos acá en Quito. Justamente. ¿Eso lo lleva a Loja también? No, principalmente más bien acá en Quito. ¿Y el abuelito está en Loja o aquí? El abuelito está en Loja, él está en el campo en su cafetal. Qué bien, muchísimas gracias Fernando. Nos preparamos para la oferta. Por supuesto. Ya viene la oferta, vamos a terminar esta conversación con Jonathan. ¿Qué recomendación podríamos darle a Fernando y para toda la familia? Yo me imaginaba ahorita, a mí me encantaría por ejemplo conocerle al abuelo, al protagonista de todo esto. Me acordaba de, como dice el dicho, yo les cuento una experiencia rápido. Mi mamá le conoció en México a este señor y era pero emocionadísima de conocerle a esta persona. Y claro que sale en televisión, por supuesto, pero podría ser un plus que ellos tengan al abuelo ahí sirviendo cafecitos, hablando de su tipo de café, por ejemplo. Claro, sí, siempre sería mejor a la persona que empieza, que te explique lo que estaba haciendo, porque siempre la pasión inicial es distinta. O sea, se puede transmitir y uno la puede adoptar bien, pero uno siempre la interpreta a su manera. Total. Pero de ahí, como que la pasión inicial, lo que impulsó a crear algo, siempre es más atractivo conocerlo. Qué chévere. ¿Les recomendarías a ellos ponerse un local? Quizás tú que ya empezaste hace cinco años, arriesgaste muchísimo también, que no sabías cómo te iba a ir, ¿qué les podrías decir a ellos? Que tomen las mejores decisiones en base a sus necesidades. Exactamente. No todos los negocios requieren de un local para vender. Y así es que ellos deciden hacer servicio al cliente, es distinto a las ventas. Que está muy bien también, ¿no? Hacerlo por WhatsApp, con comunicación. O sea, como te digo, ya servicio al cliente, servicio de mesa, ya es muy distinto al servicio de ventas, hacer un seguimiento de ventas, ventas así en línea, allá a tratar con personas a diario, soportar, como te digo, a veces comentarios un poco hirientes sobre que te hacen comparaciones indebidas con otras cosas. Entonces, eso ya es muy quisquilloso. La verdad, el servicio al público ya es como que tienes que tener tu carácter para poder hacerlo. Entonces, si es que tienen el carácter para el servicio al cliente, sí deberían animarse a abrirse un local espacio, un pequeño espacio que trabaje en la vida. Y van a aprender donde Jonathan también un poco de cómo hacer figuritas, arte-late. Exactamente, arte-late. Se puede aprender de confitir, arte-late, hacemos talleres. Ah, y cuéntanos en los talleres, ¿cuándo son, en qué horarios o dónde encontramos información? Hacemos workshops, hacemos por grupos, no tenemos fechas, lo hacemos por grupos de cuatro personas, hacemos workshops de cuatro a cinco personas, porque se las somos personalizadas. Entonces, les podemos enseñar a filtrar café en métodos tradicionales. También tenemos el taller para hacer arte-late. Ahorita estamos lanzando un taller para el 5 de octubre de galletas festivas, que ya es la parte más de producción de postres. Excelente. Y después de eso también tenemos un taller de colada morada, porque somos buenísimos haciendo colada morada. Así, así como el café también a colada morada. Hay que irlo a probar, entonces. Muchísimas gracias por todas esas acotaciones. Y ahora sí, es momento de escuchar cuál es la oferta del día. Así que, Fernando, cuéntanos, por favor, queremos un buen café llevarnos a la casa. Claro que sí, amigos y amigas. Queremos invitarles para que se tomen un café orgánico ecuatoriano. En este caso, por la compra de cualquiera de estas presentaciones, usted se va a llevar adicionar dos funditas de 100 gramos adicionales para su hogar, para que se pueda preparar este día un cafecito orgánico. Y nosotros se lo llevamos a domicilio. Bien, el café del abuelo tiene una buena oferta, así que yo le voy a repetir de qué se trata. Nos dice, por la compra de un kilo de café, dos fundas de 100 gramos totalmente gratis. El precio normal es de 12 dólares y el precio oferta sería de 9 dólares. El teléfono es 098-479-8538. Otra vez, 098-479-8538. Esto es para las primeras 10 llamadas, así que comuníquese, por favor, para que pueda acceder. Y le van a dejar directamente a su hogar o su oficina donde usted decida. Buen proyecto, gracias al café del abuelo por acompañarnos. Y también muchísimas gracias a nuestro invitado, Jonathan, que nos ha compartido muchísimo. Nos levantamos, por favor, redes sociales y la ubicación de tu cafetería. Hay que irla a visitar. Nos ubicamos en la Jerónimo Carrión, entre Avenida Amazonas y Juan León Mera. Estamos bajo la pizzería. Nos encuentran como ArrobaCofitir en redes sociales, Facebook e Instagram. Síganos, tenemos muy buena producción, tenemos muy buenas promociones. Buenos precios también. Exactamente. Y buen café, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Si quieres ser parte de este espacio, puedes escribirnos a desdecero arroba medios públicos punto com punto es. Chao, chao. 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 ¡Gracias!